El 33% de los casos tienen más de 65 años La sopa de murciélago la cual pudo haber provocado el coronavirus Actualmente China y el resto del mundo están trabajando a marchas forzadas Para descubrir todos los detalles sobre el brote de un nuevo coronavirus El cual surgió en el país asiático Y que hasta ahora ha dejado miles de contagiados y decenas de muertos Lo increíble es que un platillo podría explicar parcialmente el origen del brote Y es que este está relacionado con la exótica gastronomía de China Te presento la sopa de murciélago Un grueso platillo común en el lejano oeste asiático Y es que en lugares como Filipinas, Camboya, Tailandia y China Este guisado es muy tradicional El platillo es literalmente como su nombre lo indica Una sopa que contiene un murciélago completo Incluida sus alas y su cabeza Y es considerado un manjar Además es muy popular porque de acuerdo a la tradición Tiene cualidades medicinales Incluso es consumido como un remedio Y es que la creencia es que la sangre del murciélago Ayuda a resolver problemas respiratorios Y que los ojos del murciélago ayudan a solucionar problemas de la vista Es así que en varios restaurantes de estos lugares La sopa se puede comprar Ahora bien, se dice que esta exótica comida Se prepara tal cual como un platillo de langosta en un restaurante de mariscos Y es que para empezar, el mesero va a tu lugar Y te presenta una caja con murciélagos Para que tu escojas el que quieras degustar Además, hay dos maneras de comerse al murciélago Una es en sopa Y para los más valientes y extremos Se puede comer crudo Si decides comerlo crudo El mesero lo mata ahí en tu lugar Y es que si no te lo comenté Cuando te lo muestran, el murciélago está vivo Después de asesinarlo, lo despellejan en frente de ti Y ahora si, buen provecho Este platillo llama mucho la atención Porque muchos expertos han comentado De que este podría ser el origen del coronavirus Ya que se cree que el origen fue un murciélago o una serpiente Y es que esto tiene mucha lógica Porque los primeros enfermos Tenían relación con el mercado de mariscos de Wuhan En el cual se vendían especies exóticas Además, se han filtrado imágenes del lugar Antes de que fuera cerrado Porque actualmente está cerrado Y la verdad, son muy fuertes Y la verdad, son muy fuertes Es sorprendente pensar Que el primer caso del virus en humanos Es simplemente el caso de una persona Que decidió comerse un murciélago en sopa O crudo Ahora dime tú qué piensas Antes de irme Te invito a que conozcas mi canal de misterio y horror Llamado Archivos Miedo Pero ten cuidado